Si somos inteligentes, estamos en condiciones de hacer lo que nunca el peronismo hizo, que es tomar el poder. ¿De quién depende? Depende de nosotros y de que hagamos las cosas correctamente. ¿Qué es hacer las cosas correctamente? Y es muy fácil, hay que juntarse. En octubre, el piso del peronismo, como te lo dijeron en este mismo estudio, no en este programa, pero en otro, el que estaba ahí, que era Aragón, dice, 60% de piso tiene el peronismo en la provincia de Buenos Aires y se une. Y le dije al periodista, le digo, ¿y qué te parece que va a ser el peronismo? ¿Nos vamos a juntar? Bueno, tenemos un piso de 60, vamos por el 70. Hasta vos nos vas a votar. Yo hicimos 52.000 kilómetros el año pasado y ahora ya hice unos cuantos miles más. Lo único que te pide la gente es que nos juntemos. ¡Júntense frente a estas bestias! Y eso se hace yendo todos juntos. Por eso la táctica electoral es muy sencilla. Un correcto diagnóstico lleva a una simple táctica electoral correcta. Si necesitamos destruir a la viranquía, tenemos que estar todos juntos. Lo primero que tenemos que unir es el peronismo. ¿El gobierno qué quiere? ¿Que el peronismo esté unido o desunido? Le conviene que esté dividido. ¿Y entonces qué vamos a hacer nosotros? El peronismo unido es invencible. La oferta electoral en octubre va a ser una sola. Y esto es lo importante. Con una sola reventamos las urnas de votos peronistas y ya está. Y nos vamos a juntar para hacer la mejor esfuerzo electoral. Y si puede ser una, para la paso, será ideal. Nos tenemos que seguir encontrando todos los peronistas porque lo que él está planteando de la unidad necesaria para administrar la patria tenemos que dar el ejemplo de los peronistas. No hay ninguna duda que para octubre tenemos que encontrar un formato, tenemos que construir la estructura de unidad del movimiento nacional justicialista. Yo creo que sobre eso tenemos que transitar. Que nos encontremos los peronistas trabajando la unidad del movimiento nacional justicialista. Para mí es imprescindible.